Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sección que es de las novedades que tenemos para ustedes en obras para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica. Bueno, el día de hoy estamos para presentarle una novedad que va para niños de cuatro años en adelante, sin límite, y que se llama Alto Monstruo. Este libro es de el autor Mark Janssen. Este autor se acaba de incluir a nuestro catálogo. Y bueno, pues el libro trata de dos hermanas que se dirigen al basurero en un triciclo repleto de artículos de los que quieren deshacerse. Sin embargo, en el camino se van a topar con enormes y aterradores monstruos. Y les van a impedir el paso. Durante lo largo de la lectura vamos a descubrir qué van a hacer ellas para convencerlos de que las dejen pasar. Además de que, bueno, van a descubrir que también se puede llegar a ser amigo de los monstruos. Así es que les recomendamos este libro Alto Monstruo de Mark Janssen ya se encuentra en librerías del Fondo de Cultura Económica. Ya pueden adquirirlo. O bien, el libro. El siguiente libro, que ya está en librerías también, pero aún no está muy surtido en lo que es con nosotros, aún no lo tengo. Pero se llama Lo que construiremos. Lo que construiremos es el nuevo libro de Oliver Jeffers. Este libro comienza con la pregunta de un padre a su hija. ¿Qué construiremos? Aquí Oliver Jeffers, ya sabemos, con su singular estilo, va a dar color y palabra a esta entrañable respuesta que, pues, el papá, los padres a veces nos vamos formulando para nuestros pequeños. En este caso, el papá construye. A lo largo del libro van a construir objetos, van a construir buscando un futuro, una casa, un reloj, pero también se dan cuenta que se van construyendo lazos, se van construyendo emociones, se van construyendo sentimientos. Y bueno, pues, este libro puede ir perfectamente en complemento con el de aquí estamos, también de Oliver Jeffers, que nos da la misión para descubrir qué es el mundo. En este ahora, los niños y niñas van a poder saber qué van a construir en él. También podemos partir, que este libro puede ser leído desde acompañados, y qué mejor que acompañados desde los papás, niños de cuatro años en adelante. El siguiente libro que tenemos, que ya es para más pequeños, se llama Pantera Leo, que también ya está casi en librerías, y ya van a poder adquirir en un par de días, o incluso ya debe estar. Este libro es el nuevo libro de la autora Alicia Mauna, autora mexicana, ilustrado por Jacqueline Val, Velázquez, también mexicana. Y nos habla de una historia ya un poco más compleja, ya para niños un poco más grandes. Julia, que es nuestra protagonista. Julia, pues, pasa por un momento complicado. Su mamá y su papá se tienen que ir a fuera del país a terminar unos estudios. Entonces la dejan encargada con su tía Sofía. Su tía Sofía es una persona que vive sola, está trabajando la mayor parte del tiempo. Entonces aquí viene una adaptación para Julia muy compleja, porque pues tiene que aparte adecuarse a la manera de vivir de su tía, y aparte también la van a cambiar de escuela por esta temporada. Entonces es volver a adaptarse, volver a conocer amigos, a hacer amigos, a conocer nuevos compañeros. Y pues Julia se ve, se ve un poco conflictuada con toda esta situación, ¿no? Pero bueno, ella ahí maneja a todos sus compañeros como si fueran unos especímenes, ¿no? Especímenes sin ser, claro, sin caer en lo ofensivo, pero por ejemplo, de acuerdo a la cualidad de cada persona que conoce, la relaciona con un animal, como por ejemplo una elefanta protectora, una compresiva jirafa, unas cebras obedientes, pero también hay una tigresa peligrosa en ese salón, ¿sí? Con la que deberá de enfrentarse y competir en más de una ocasión. Pero pues Julia tendrá que que sortear todos estos obstáculos y encontrar que, que bueno, los cambios también nos dejan cosas muy buenas, y cómo aprender a sortear y a vivir con estos cambios en nuestra vida. Este libro lo recomendamos para niños de ocho años en adelante. Ya se puede empezar, que ya sabe leer, que ya lee por su propia cuenta, y que pues pueden empezar a ver este tipo de tema. Y por último, pues le tenemos ya para los jóvenes, nuestros jóvenes lectores, Oscar Comidos, del autor mexicano también, Agustín Cadena. Pues Agustín Cadena, en este libro que escribió hace un año, ¿no? También escribió hace un año y que está saliendo ya, ahora sí, ya está listo para que ustedes lo lean. Nos habla de, pues, seres de carne sutrefacta, seres, este, con heridas abiertas, que pues ya no viven, pero que tampoco están muertos, ¿no? A los que llamamos a veces zombies, aquí nosotros, al fin, los llaman carcomidos, ¿no? Estos carcomidos están acabando con un pueblo que está en una isla, con un pueblo entero, ¿no? Porque los adultos son los que se han contagiado, todo comenzó en una mina, ¿no? Y entonces se fueron contagiando los adultos y, curiosamente, a los jóvenes, a los niños, no les pasaba nada. Ellos no se contagiaban y son los que van sobreviviendo a esta epidemia, ¿no? Después de que pues también han muerto sus padres, todos los adultos, ¿no? Ya no quedan en esta, en este pueblo. Y pues ellos tienen que enfrentarse, ¿no? Aquí nuestros protagonistas, que son tres chicos, Cristina, Esteban y Arturo, tienen que pensar si se van a quedar aquí, porque como siempre, ¿no? Como pasa, se empieza a escasear el alimento, se empiezan a hacer grupos, ¿no? Grupos que tal vez quieran ir a matar a todos los carcomidos, otros que los siguen viendo como personas. Entonces, ellos están en este dilema y de siguen aquí en la isla o irse a emprender la huida, ¿no? Y pues más que nada hay rumores, como siempre, y hay un rumor de que hay un refugio para los sobrevivientes de esta carcoma. Y entonces, pues, ellos están en este dilema y para que sepan que deciden lo que sucede con los carcomidos, les recomendamos mucho leer, que es de nuestra colección juvenil a través de este. Y pues estas son las novedades que por el momento les presentamos, estamos esperando a que antes de que cierre el año, les presentemos más, ¿sí? O bien un nuevo libro, infinitos, ya hubo un poco Córdoba. También tenemos otras novedades que vienen pronto, pronto para ustedes, ¿sí? Ciguar, de una autora venezolana, Cristina. Entonces, pues, esperamos pronto a estarle presentando esos libros. Muchas gracias y que pasen muy buena noche.